hola buenas aquí glenfi bienvenidos a otro vídeo de smite en esta ocasión vamos a intentar hacer lo que sería una vía básica para gente principiante voy a intentar explicar lo que serían un dios de cada clase el que pienso yo que es más sencillo de jugar que es más que podemos sacarle más partido después ya dependerá de cada uno voy a explicar primero de tank aymir es un tan pienso yo que muy bueno empezamos nivel 1 empezaríamos con 1500 monedas de oro básicamente lo que cogeríamos sería el frostbath como primera como primera habilidad y cogeríamos por ejemplo el mark of the vanguard sería un ítem que podemos comprar activo podríamos comprar el ley of providence y después dependerá un poco de contra que nos enfrentemos y por ejemplo nos enfrentamos a dioses con crowd control como pueden ser ares como pueden ser anubis cogeríamos las bits si no podríamos coger por ejemplo un han of the gods podríamos coger por ejemplo un blink para ymir un link podría ir bien podemos coger un teleport un teleport para ir más rápido a las torres con este con la tercera con el tercer tier de del teleport y también a lo que son los wards o sea para agilizar nuestra rotación en el mapa esto ya depende un poco como tan por support el meditation yo pienso que no no tendría cabida el clipe incursor podría podría entrar dentro del destorno el ley of providence pienso yo que es bastante bastante aconsejable y el leyes providence lo que nos permite es poner wards en el mapa tenemos como veis cada 90 segundos podríamos poner un ward podríamos tener un máximo de tres y duran tres minutos entonces pues iríamos constantemente poniendo los wards en la línea que nos toque muy bien iríamos subiendo de nivel nivel 2 nivel 2 yo pienso que podríamos coger o el ice wall o lo que es el glacial strike en principio estaremos de tank support nosotros no nos tenemos que encargar de matar por así decir a los enemigos tiene que ser nuestro compañero estaremos en otra línea con un con otro dios entonces tal vez nos iría bien el ice wall otro otra más pues yo pienso que le daríamos al profe otro más ya así que cogeríamos el glacial strike porque el frost breath porque iremos incrementando aparte del año la cantidad de tiempo que tenemos estuneada la persona muy bien en el quinto en el quinto ya conseguiría acogeríamos lo que es el el ultimate el sars of ace muy bien iríamos cogiendo ítems por ejemplo lo que cogeríamos sería en protección las botas botas tenemos lo que es este tier de aquí o este tier de aquí este tier de aquí lo que hace es reducirnos un 5% todo el daño reducido todo el daño recibido está bien es una pasiva que está muy bien pero yo siempre me decanto por la reinforce scripts porque porque la pasiva primero que nos reduce el crowd control y la duración del crowd control que nosotros sufrimos y después cuando estamos fuera de combate nos movemos mucho más rápido nos movemos un 26% en lugar de un 18% así que podríamos comprar este ítem iríamos subiendo de nivel tal como vayamos subiendo iríamos maximizando ice wall hasta tenerlo nivel 3 y lo que es el frost breath por ejemplo aquí iríamos subiendo así tenemos ultimate ponemos puntual ultimate porque estas dos y no esta que hace más daño porque está básicamente hace el daño y ralentiza a nosotros como como support como tan support nos sirve el slow que crea entonces nosotros lo utilizaríamos para ralentizar a nuestros enemigos y ayudar a nuestro compañero a que haga daño a esos enemigos por ejemplo nos vamos a ir a ver donde tenemos a lo que es a lo que es el dios aquí tenemos lo que sería una práctica de dios nosotros nos vamos a enfrentar a un dios si y entonces lo que tenemos que intentar este dios porque es un paquete y no se mueve pero básicamente lo ralentizaríamos le haríamos stun le bloquearíamos el paso iríamos haciendo este tipo de cosas mientras nuestro compañero le va dando collejas por ejemplo lo tenemos aquí a ver si se va vamos a intentar bajarle la vida a ver si se va a nosotros si se nos va pues lo bloqueamos le hacemos body block para que no se nos escape lo ralentizamos y así permitimos a nuestro compañero que le haga la máxima cantidad de daño gracias a nosotros o sea nosotros también le iremos haciendo daño le intentaremos dar todas las veces que podamos pero nuestro nuestro principal sería estunear bloquear y ralentizar esa sería nuestra máxima con y mir muy bien iríamos subiendo de nivel tal como vayamos subiendo de nivel recordar que apretando las efes f1 f2 f3 y f4 iríamos subiendo las habilidades pues iremos maximizando iremos maximizando stun iremos maximizando lo que es pared stun pared ultimate y así iríamos subiendo lo que son todas las habilidades más o menos esta es lo que yo pienso que sería una subida de habilidades adecuada para ymir support tank support ítems la reinforced grips está muy bien después podemos coger un mystical mark si tenemos lo que es physical en nuestra contra otro ítem bastante recomendable sería este ítem este ítem yo creo que es mejor el sobre sobre o como queráis llamarlo más que el mystical mark mystical mark da bastante physical protection da bastante vida y hace una cantidad de daño cada segundo que no está nada mal pero este ítem aparte de darnos más physical protection nos da magical protection nos da más vida y a nuestros aliados a los que tenemos alrededor también les da physical protection y les da magical protection prefiero este ítem prefiero este ítem que no este siguiente ítem que tenemos en nuestra contra tenemos tres physical protection por ejemplo tres physical protection que serían un jungler y dos más physical que hacen bastante daño muy bien tal vez nos convendría un witch stone witch stone ¿por qué witch stone? porque aparte de darnos physical protection de darnos una volacidad de movimiento nos da un aura que reduce la velocidad de ataque y reduce el physical power en nada más y nada menos que 25 puntos está bastante bien eso puede bajar bastante lo que es el daño que recibimos y el daño que hacen a nuestros aliados es un ítem que podría estar bastante bien si nos enfrentamos a lo que son physicals ¿cuál ítem pondríamos? yo por ejemplo pondría el witch stone en la versión del witch stone y no en el focus of the witch stone ¿por qué? subiremos lo que es nuestro magical power nuestra magical protection y reduciríamos el magical protection de los enemigos nos sirve para ayudar a nuestros magical si por ejemplo somos yo y otro magical pues este ítem tampoco tendría demasiado sentido pero si somos por ejemplo tres magical en el equipo esa reducción de protección a los enemigos estaría bastante bien así que nos daría más magical a nosotros y reduciría el magical el magical protección de otros ¿qué más podríamos poner? el stone of gaya estaría bien pero no lo recomiendo no lo recomiendo porque pide demasiado para lo que da por así decir ¿qué podríamos coger? pondremos lo que es el witch stone ya que hemos dicho que nos iría bien por ejemplo ya tenemos estos ítems este ítem lo podemos vender ya no nos hace una al principio está bien pero ya a partir de cierto nivel ya no nos ayuda entonces lo venderíamos y seguiríamos equipando dependiendo siempre de de contra que nos enfrentemos si nos están machacando magical por ejemplo podemos coger este ítem este ítem nos da nos da protection nos da magical protection nos da vida nos da reducción de crowd control y por ejemplo nos reduce lo que sería un hard crowd control cada 45 segundos o sea que está bastante bien o tenemos la versión que tiene más physical esta sería una opción otra opción sería esta opción también sería válida cualquiera de las dos podríamos elegir ya os digo yo repito depende de contra quien nos estemos enfrentando tendremos que coger lo que es más physical lo que es más magical protection esto ya lo iremos combinando si nos enfrentamos contra physical podemos también utilizar el well of a solution también lo podemos utilizar por eso estos huecos de aquí os los dejo un poco a que tal como vayáis mejorando pues ya los vayáis utilizando por ejemplo me estoy enfrentando a tres magical y a dos physical pues pongo este pongo este pongo este pongo este ítem este ítem a lo mejor podríamos poner otro pero pongo este ítem vamos a coger más magical en esta ocasión podríamos coger este ítem de aquí nos da bastante magical nos reduce lo que es el daño recibido por un segundo cuando la vida nos baja mucho lo podríamos utilizar podríamos coger el pestilence pestilence es un ítem que está bastante bien a la hora de hacer team fights cuando estamos peleando equipos contra equipos ya que reduce lo que es la regeneración y la curación que reciben nuestros enemigos un ítem que está bastante bien bueno pues básicamente esto sería como iríamos subiendo habilidades y como iríamos subiendo ítems ítems básicos pues pienso que este este y este serían los tres ítems básicos con que empezaríamos a equipar a nuestros enemigos a nuestro dios para protegernos de nuestros enemigos muy bien como utilizaríamos los ítems básicamente pues con lo que es el muro bloquearíamos lo que son podemos bloquear oleadas si por ejemplo nuestras oleadas no vienen las podemos bloquear a los enemigos aquí podemos congelar a los enemigos podemos congelar a dioses podemos bloquear a dioses que por ejemplo si se nos va a escapar un dios aquí ya os digo podemos siempre que sea posible arrinconarla a una pared frenarlo y hacerle bodyblock el bodyblock es con nuestro cuerpo bloquear al enemigo así tenemos por así decir tres paredes teníamos una pared la que nosotros lanzamos y nuestro cuerpo una combinación buena pues podíamos utilizar nuestro nuestro crossgrade utilizar lo que es esta habilidad y bloquear y aquí pues podemos utilizar el ultimate también y con el ultimate provocaríamos un slow o también utilizar esta habilidad esto con la práctica iremos afinando iremos sabiendo en cada momento que habilidades utilizar bueno pues esto es ymir un tank que pienso que va muy bien para alguien que empieza en smite que no sepa muy bien que tank le iría bien ymir es un tank bastante fácil bastante duro perfecto como hunter yo escogería a nid es un personaje que está bastante bien empezaríamos cogiendo lo que es el spirit arrow como primera habilidad y equiparíamos con el death toll equiparíamos con las tabi esto harían ocho y seis serían catorce y cogeríamos un par de porciones esto sería el principio como empezaríamos con nid básicamente con nid lo que haríamos pues equiparíamos esto iríamos a las líneas podemos hacer tanto solo como lo que es en duo entonces buscaremos el máximo rango iremos viendo como atacar a máximo rango sin poner en peligro lo que es nuestra integridad nosotros tenemos que intentar que nos den lo menos posible tanto los dioses enemigos como los minions nosotros por ejemplo cuando vienen los minions podemos ir agrupándolos si nosotros vamos vamos arrinconando o sea vamos bloqueando a lo que son los primeros minions se irán agrupando y esto nos permitiría pues mejorar lo que es tanto pues cuando utilizamos esta habilidad cuando utilizamos el un rebel y también para frenar podemos ir frenando y adelantando camino a nivel 2 cogeríamos esta habilidad esta habilidad lo que nos haría es si veis cuando yo salto ahí dejo un pozo y cuando yo le disparo al pozo detona detona pues haciendo daño a todos los enemigos que se encuentran en ese área de acción muy bien empezaríamos cogiendo esta habilidad la siguiente cogeríamos el black flick el black flick nos permitirá huir nos permitirá pues como ya os digo dejar estos pozos que estos pozos nos permitirían por ejemplo dispararle y que detone perfecto siguiente en el segundo en el tercero aquí se seleccionó el black flick pero yo lo que haría es seleccionar el un rebel y el cuarto el spirit arrow el black flick aquí se ha seleccionado pero sería primero segundo tercero cuarto quinto el ultimate y cada vez que tengamos lo que es el spirit arrow seleccionaríamos spirit arrow hasta que podamos maximizar spirit arrow y lo que es ultimate ahí está el spirit arrow nos permitirá hacer muchísimo daño aparte nos permite bloquear a nuestros enemigos si a nosotros nos viene un enemigo con esto podemos bloquearlo y nos podemos ir corriendo si os habéis fijado yo en el aire puedo ya encarar la marcha yo puedo girarme en el aire ya y encarar mi dirección para salir corriendo si de que me sirve esto si yo por ejemplo me viene un adversario o puede ser que diremos nos aparece el jungler pues cogemos podemos el jungler puede ser que tenga salto también entonces que hacemos si podemos bloqueamos a ver que no me de contra una pared bloquearíamos y automáticamente aquí saldríamos corriendo que conseguimos con eso conseguimos una ventaja aunque el salte de trasera nosotros ya hemos conseguido estar más lejos difícilmente nos puede alcanzar incluso a un Fenrir que tiene por así decir dos saltos nos pondríamos coger distancia de él muy bueno el un rebel lo que nos permite es curarnos lo que es el backflip lo que es estabilidad en principio yo solo le pondría un punto hasta que consigamos ir subiendo el resto el backflip sería por así decir de lo último que yo iría subiendo ¿por qué? porque lo principal del backflip hace un slow del 25% vale que va aumentando tal como subimos el nivel pero estabilidad lo que nos permitiría hasta que no controlemos bien al personaje nos permitiría huir nos permitiría huir y nos permitiría dejar estos pozos para ir limpiando para ir stuneando a nuestros enemigos y pues nada básicamente eso iríamos siguiendo un rebel iríamos subiendo lo que es el ultimate iríamos subiendo lo que es primero spirit arrow segundo un rebel tercero el ultimate wallweaver y último backflip el ultimate nos va muy bien porque simplemente podemos dispararle a cualquier dios que tengamos vamos a ver si lo podemos hacer desde aquí desde aquí nos permite pues ir avanzando aquí yo puedo tarjetar si estoy muy lejos de él si yo lo veo en el minimap me giro y lo veo en una línea en una línea pues veremos lo que es el dios y veremos lo que es la barrita de vida lo podía tarjetear ya con este aparte es un lock nosotros cuando vayamos automáticamente cuando estamos cerca se bloquea eso nos ayuda muchísimo al principio cuando esté muy bajo de vida por ejemplo vemos que en una línea tenemos a dos compañeros o a un compañero y el y el jungler están atacando a alguien y ese alguien intenta win podemos dispararle y los tunearíamos durante una cantidad de tiempo desde un segundo hasta un segundo y medio veis este se arrima pues yo aquí lo freno y me puedo salir puedo salir corriendo veis son posibilidades se murió no se como muy bien básicamente básicamente Nid funcionaría de esta forma backflip el spirit arrow el spirit arrow pues lo utilizaríamos en lo que son las oleadas veis alcanzaría toda la línea pues con esto vamos haciendo daño a máximo rango nos vamos moviendo perfecto ítems ítems pues ya os digo es una guía básica iríamos con estos ítems con estos ítems en un principio yo pienso que iríamos a por este ítem ya que nos daría el physical physical penetration podríamos ir a por este que nos da el cooldown también para nuestro ultimate pero bueno en principio utilizaríamos esto después a mi parecer cogeríamos lo que es executioner o health seeker al principio no os vayáis a por el health seeker health seeker es un ítem que va muy bien pero si nos van matando no tiene la utilidad entonces prefiero ir a por un executioner prefiero ir a por un devoros globes también podríamos ir a por él sería válido también un ítem que es poco valorado sería el soul eater este ítem también nos podría ir bastante bien nos daría un poco de attack speed nos daría physical steal y nos daría algo de vida que nos iría bastante bien también es válido que más vamos subiendo un ítem que pienso que es bastante útil sería el rage o el malice en principio yo iría a por el rage y después iría por lo que es el threat bringer cuando tengamos una cantidad de ítems venderíamos este ítem de aquí y compraríamos otro ítem con estos ítems la verdad es que estamos bastante fuertes bastante fuertes y otro ítem que podríamos coger por ejemplo sería este ítem que nos da esa reducción nos da physical penetration nos da physical power y nos da reducción de cooldown está muy bien la verdad pienso que esta sería una una selección de ítems activos podemos utilizar las beats si tenemos lo que son personajes enemigos como Ares como Anubis nos iría muy bien contra lo que son crowd control lo que es un teleport nos iría muy bien para hacer rotación a lo que son torres a lo que son wards en este caso otro ítem muy bueno que a mí me gusta bastante el crippling curse lo que es el wicking curse ralentiza y aparte reduce lo que es la el healing lo que es la recuperación de vida o sea si utilizamos este ítem anularíamos lo que es la curación de los enemigos durante lo que dure que son 5 segundos está bastante bien o el aegis amulet el aegis amulet yo me decantaría por este por esta versión de aquí ¿por qué? porque nos permite movernos nos bloquean pero nos permiten movernos que es algo muy útil la verdad nos siguen haciendo nos seguimos viendo afectados por lo que sería el el cc el crowd control nos pueden stunear nos pueden stunear y no no podríamos hacer nada contra ese stun ¿qué tenemos por aquí? esto sería el far giant y esto sería la arpía ahora estamos muy muy chetos vamos a ver un poco la cantidad de daño que hacemos veis aquí esto sería una cantidad de daño que hacemos y lo hacemos bastante rápido o sea que no es que estemos haciendo un daño malo estamos haciendo un daño bastante bueno aquí veis pues la cantidad de daño que podemos hacer está bastante bien bueno pues este sería el dios que yo recomiendo para un principiante sería Nid perfecto para el rol de warrior para el rol de warrior lo que voy a perdón lo que voy a utilizar es one you creo que hasta ahora son las son los dioses que puede disponer cualquiera una vez entra en smite creo que los dioses son nid nid ra guanyu zor y creo que ymir eso creo que son los cinco dioses que uno tiene cuando entra uno de cada de cada clase básicamente pues concuerdo en que son unos dioses bastante buenos primero son sencillos de utilizar y segundo son bastante potentes si os habéis fijado en la catalogación de los dioses ahora los catalogan entre fáciles difíciles etcétera que no se confunda nadie que es muy diferente un novato utilizando un dios fácil a un profesional utilizando un dios fácil o sea si nos encontramos con alguien que tiene experiencia jugando un dios fácil nos va a dar la de cristo jugando nosotros el dios que nos dé la gana básicamente aclara este punto porque habrá gente que dirá es que ese dios es fácil yo no quiero jugar con uno fácil es fácil su utilización básica su perfección siempre es difícil muy bien después del rollazo empezamos empezaríamos nivel 1 para el nivel 1 cogeremos el tallow assault F3 lo seleccionamos como ítems como ítems que podíamos coger siendo lo que es warriors un warrior básicamente es un entre uno que hace daño y tiene bastante protección por así decir nosotros depende si vamos en una línea solos o si vamos con alguien si vamos en una línea solos nos conviene saber un poco adivinar un poco contra quién contra quién nos vamos a encarar contra quién nos vamos a enfrentar si nos vamos a enfrentar contra por ejemplo un mago podríamos empezar con un ítem por ejemplo el shield el shield sería bueno para empezar contra un mago si vamos a empezar contra un physical podríamos empezar con el mystical mark sería un ítem que podríamos utilizar también son dos ítems bastante buenos ¿qué otro ítem? el weedstone el weedstone sería bueno para empezar contra lo que es un physical también es un ítem pienso yo que está menos menos valorado el weedstone la gente lo valora poco y la verdad es que está bastante bien pero bueno si no nos queremos complicar mucho cogeríamos en principio podemos coger o el death toll o podemos coger lo que sería el mark of the one of one world perdón también sería viable coger este por aquí y lo que es las botas estas las tabi muy bien cogeríamos esto y aquí nos daría para coger un par de pociones esto sería los ítems básicos que cogeríamos si estamos solo en una línea pues podemos en lugar de coger las botas podemos coger lo que sería coger el hand of the gods ¿por qué el hand of the gods? porque con el cano de gods podemos liquidar muy rápido los minions las oleadas sí perfecto siguiente que cogeríamos o sea subiríamos de nivel yo pienso que el siguiente que cogeríamos sería este ítem Warriors Will ¿por qué? perdón esta habilidad he dicho ítem esta habilidad ¿por qué? primero porque nos permitiría hacer una escapada rápida por ejemplo si nos persigue un dios enemigo podemos activarlo y hacer una escapada rápida segundo nosotros podemos ir matando minions por aquí y posiblemente el dios enemigo se pueda meter por aquí también entonces nosotros simplemente podemos hacer esto dejamos un slow y nos escapamos nos vamos hacia atrás si pienso es un ítem una habilidad bastante buena siguiente nivel cogeríamos esta habilidad ¿por qué? porque nos da una cantidad de vida nos da una cantidad de protecciones está bastante bien esta vida que nos da nos la da nosotros la damos a nuestros minions o la damos a nuestros aliados perfecto siguiente nivel yo pienso que el talo asalte está muy bien ultimate aquí ya es un poco según donde nos encontremos si estamos con otros o si estamos nosotros solitos si estamos solitos yo pienso que meteríamos aquí otro meteríamos posiblemente esto así esto así vamos subiendo vamos subiendo maximizamos el talo asalte la verdad es que es una una habilidad demoledora pienso yo muy bien aquí subiríamos subiríamos perdón ahí me he colado pero más o menos ultimate siempre que tengamos ultimate le ponemos al ultimate y aquí vamos completando aquí aquí ultimate muy bien aquí daríamos esto esto y esto yo pienso que esa sería más o menos una forma de subir las habilidades que estaría bastante bien el talo el talo talo asalte la verdad es que hace muchísimo daño y aparte nos podemos mover es lo que os decía yo nosotros podemos atravesar a un enemigo podemos ir haciéndole una cantidad de daño poniéndonos delante de él o también podemos atacar con nuestro caballo si acabamos en mala posición podemos regresar atravesando las mobs atravesando nuestros enemigos una habilidad que está muy bien esta habilidad Warriors Will muy bien aquí pues iríamos completando podemos ir a lo que es el Physical Penetration o podemos ir a lo que es la reducción de Codown yo pienso que como One Yu nos iría bien las Ninja Tabi después por ejemplo pues ya vamos viendo contra quien nos enfrentamos que nos conviene un Boy Blade Boy Blade pienso que es adecuado nos da Physical Power nos da Physical Protection y nos da Physical Penetration pienso que es un ítem bastante bueno lo que es un Warrior puede sacrificar algunos ítems poner ítems defensivos sin sacrificar lo que es el daño que realiza entonces si vemos que nos están nos encontramos con Physical con Magical por ejemplo pues podemos ir a por lo que es el Shield el Shield podemos coger o este que nos daría Physical perdón más Magical Protection se ve incrementado por 30 o este que incrementa lo que es nuestra cantidad de regeneración de vida nuestro HP por 5 se incrementa un 100% aquí ya pues vamos mirando cuál nos conviene más si coger más Magical Protection o coger este que nos curaría más cada 5 segundos esto ya tenemos que ir decidiendo en este caso pues bueno cogemos esto ¿qué más? cogeríamos posiblemente podríamos coger este ítem nos da Physical Power nos da una cantidad de maná Physical Penetration y nos da reducción de cooldown pienso que está un ítem bastante bueno aquí venderíamos este ya depende mucho si vamos si vamos más tank si vamos menos tank aquí pues iremos poniendo más menos ítems este ítem pienso que es bastante bueno bastante útil cogeríamos este ítem y después para finalizar pues podríamos ir viendo a ver que que ítem yo creo que un ítem que también nos podría ir muy bien que no se suele coger mucho es el Frost Bone Hammer este ítem podemos elegir o que ralentice en los Basic Attacks o que ralentice en lo que son las habilidades muy bien yo escogería este ¿por qué? porque nosotros podemos hacer nuestra carga nuestra carga va a ralentizar por dos segundos pero después se nos pueden escapar entonces nosotros podemos simplemente atacamos y vamos a ralentizar vamos a ir ralentizando ahí cada Basic Attack nos va a ir ralentizando a nuestro enemigo ¿sí? y lo tenemos ralentizado por dos cada dos segundos o sea sería ataque ataque avanzamos ataque avanzamos ataque avanzamos ataque y así iríamos reduciéndole lo que es la velocidad de movimiento a nuestros enemigos nos iría muy bien a la hora de hacer ganks nos iría muy bien a la hora de ayudar a otro compañero para lo que es matar a un enemigo nos puede ayudar también a la hora de salvarle el culo a un compañero ya que nosotros por ejemplo podemos hacer ahí nos ponemos delante de un dios que esté persiguiendo ya lo hemos ralentizado un 20% a basic attack ralentizamos no dejamos que persiga a nuestro compañero muy bien aquí ya lo hemos hemos permitido que nuestro compañero se vaya pues si nos vemos muy mal me de vuelta activamos estabilidad y nos fuimos nos fuimos hasta China muy bien pienso que es un warrior bastante sencillo de manejar bastante sustain nos cura bastante hacemos bastante daño ralentizamos estuneamos bastante completo activos ítems activos podemos utilizar como ya os comentaba podemos empezar con el hand of the gods purification beats si tenemos un Ares en el equipo contrario si tenemos un Anubis en el equipo contrario dios es así si tenemos por ejemplo una Afrodita en el equipo contrario también lo podemos nos puede ir bien utilizar este ítem lo que es el Aegis Amulet podemos coger lo que es el Aegis Pendant el Krippling Curse lo que es la versión del Wicked Curse a mi me gusta muchísimo si yo cojo este ítem no cogería el Fromms von Hammer entonces me puede convenir me puede convenir convenir ahora me suena raro a lo mejor me estoy marcando una patada al diccionario pero nos puede convenir coger este ítem y no el Fromms von Hammer esto ya con la práctica veremos que nos conviene eso me suena mejor que nos conviene más en cada momento y veremos con cada personaje y contra que nos enfrentemos que ítems nos conviene podemos empezar por ejemplo con el hand of the gods si es que vamos a una línea solos con el fish of goods porque este ítem lo que hace además de matar a los minions es tunea durante un segundo muy útil realmente muy útil y por ejemplo pues podemos coger un blink podemos coger un teleport para las torres podemos coger este ítem al principio creo que es muy útil muy útil este ítem si nos stunean nos lo vamos a comer con patatas no nos protege del stun pero yo prefiero esta rama pero nos podemos mover por ejemplo nosotros nos empiezan a dar collejas activamos nos vamos corriendo y aquí pues ya empezamos a utilizar nuestras habilidades para salir por patas es lo que decía esto es tunea y nos puede ayudar mucho pues nada aquí está wanyu perfecto warrior muy bien como mago como mago os voy a explicar muy rápidamente ra pero yo prefiero otro dios que es poseidón porque os voy a explicar rápidamente ra porque es el mago que encontraréis nada más empezar y entonces también probarlo utilizarlo solo tenéis cinco dios al principio probarlo como mago es muy bueno no digo que no sea bueno pero creo que es más sencillo utilizar un poseidón que no un ra para mí no para bueno sí para mí ya está empezaríamos nivel 1 cogeríamos lo que es el solar blessing y como ítems vamos a coger vampiric shroud y vamos a coger los shoes y nos sobran creo que son para dos o tres pociones ahora mismo no acuerdo muy bien por ejemplo vamos a utilizar siempre que podamos lo que es la pasiva de ra la pasiva es que cada vez que utilizamos una habilidad nos da 8% de velocidad de movimiento máximo de 3 f-tags y dura 10 segundos cuando vayamos a salir de la base lanzamos una habilidad y vamos a ir mucho más rápidos y casi siempre cuando llegamos a la línea pues ya volvemos a tener lo que es la habilidad activa aquí no porque ya veis que el recorrido es es nada pero normalmente entonces pues lo lanzaríamos lo lanzaríamos para que cojan lo que son nuestros minions delanteros y los enemigos delanteros está bastante bien cura bastante va curando a nuestros minions hace daño a los enemigos a los minions contrarios una habilidad que está bastante bien muy bien siguiente habilidad que cogeríamos llegamos a nivel 2 cogeríamos esta habilidad el celestial beam celestial beam para lo que son las oleadas va muy bien hace bastante año muy bien entonces siguiente habilidad yo cogería esta habilidad divine light ¿por qué? porque primero esto nos completa el trío de habilidades que nos permitirá coger velocidad muy rápido y después si por ejemplo lanzamos esta habilidad lanzamos esta y se nos viene de encima activamos esto y nos vamos corriendo ¿si? media vuelta salimos corriendo si nos persiguen el divine light lo que hará es va ralentizando va ralentizando a los que nos persigan y aparte le hará daño si se mantiene la edad de acción si lo cogemos si le damos de cara lo vamos a cegar también bastante útil en la siguiente yo personalmente cogería solar beam siguiente ultimate siguiente solar blessing ahí celestial beam perdón siguiente también siguiente aquí siguiente ultimate siguiente 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 aquí 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 y aquí esa sería mi selección para subir el nivel ¿por qué no le doy antes al living light? porque lo único que hace es potencia el daño que hacemos pero yo la utilizo más como una habilidad para ralentizar como escape y para cazar a un enemigo yo por ejemplo le lanzo esto a un enemigo y le lanzo esto yo tengo velocidad de movimiento me voy a donde está mi enemigo y activo esto eso hará que lo ralentice o sea que lo utilizo un poco para frenar tanto a la huida como a lo que sería el el avance hacia mí ¿sí? y yo os digo como siempre ahí estamos perfecto ahora os explico Poseidón por qué no os he explicado los ítems antes porque van a ser los mismos que os voy a explicar con Poseidón Poseidón cogeríamos Vampiric's Road cogeríamos Shoes cogeríamos esto cogeríamos esto estos serían los ítems básicos esta sería la habilidad que cogeríamos en primera en primera instancia el Whirlpool Whirlpool lo que hace es que crea el remolino y este remolino va haciendo daño a los que a los que atrape y los va como atrayendo hacia su interior el tit los atrae hacia el interior ahora a ver si lo puedo enseñar aquí pienso que es la desde aquí lo lanzaría iría frenando aquí un poco y aquí ya tengo a todos los enemigos en el área de acción y seguiré atacando siguiente habilidad que cogería sería el Tidal Surge Tidal Surge que es la ola esta entonces por ejemplo iríamos combinando ambas ¿cómo combino ambas? a ver si aparecen los minions yo os lo puedo enseñar aquí aparecen los minions entonces yo empiezo aquí atacando aquí me caben todos y ya aquí los reviento con una ola siguiente habilidad cogería el Trident ¿por qué el Trident? porque el Trident primero me va a dar una cantidad de velocidad de movimiento yo lo activo y aquí me muevo más rápido y después hago un ataque múltiple o sea aquí se me acabó el chollo hago un ataque múltiple o sea atraparía lo que son tres así una línea de tres no sé si me explico yo pienso a veces no me explico a veces ya me entendéis vosotros solitos siguiente punto Whirlpool siguiente punto Ultimate Ultimate el Kraken Where is the Kraken? el Kraken es una pasada por eso me gusta bastante Ultimate el este dios ¿no? Kraken básicamente a ver donde tenemos tenemos a este pobre incauto aquí que nosotros por ejemplo vamos aquí lo cazamos nos permite esquivar le damos aquí le damos por allá y le metemos un Krakenazo que lo reventamos aquí el Kraken cuanto más afinemos en el centro más daño hace o sea el daño del centro veis que hace un poco más de daño que el daño periférico ¿sí? muy bien entonces iríamos subiendo y vamos poniéndole puntitos puntito aquí puntito allá puntito aquí o sea Whirlpool Whirlpool Tidal Surge Tidal Surge Trident Ultimate así es como yo lo subiría dependiendo también de contra quién pero básicamente así lo subiría si empezáis con este dios os recomiendo esta forma de subirlo perfecto ítems subiríamos lo que es Shoes of the Maggi siguiente ítem que yo recomiendo podríamos subir el Boy Stone bastante recomendable o ir directamente a por el Polinomicron también bastante útil por ejemplo Polinomicron Boy Stone Enfocus Boy Stone muy bien siguiente ítem que cogeríamos yo pienso que después de estos tres iríamos a por el Road of Thauti una vez tengamos ya el Road of Thauti venderíamos este ítem de aquí acabo de activar algo estoy indeciso entre lo que sería el Spirit of the Magus o lo que sería este ítem de aquí yo pienso que tal vez podíamos coger este ítem de aquí claro no es complicado los ítems que quedarían no es simple los ítems que quedarían para haceros una guía vale yo pienso que el siguiente ítem que cogeríamos Gem of Isolation en la versión de lo que sería pues yo creo que vamos a coger lo que sería el Basic Attack más que la habilidad Basic Attack y el Sub River ¿por qué esta combinación? vamos a ver dónde te tengo Alma de Cántaro aquí está ¿por qué esta combinación de ítems? o sea es bastante bastante heavy o sea vamos a meter unas tortas como a pane ya veis que lo que es Basic Attack son 190 o sea ese es pim pam o sea ¿me entendéis? vamos a pegar muy fuerte el tema del Gem of Isolation aparte de que está muy bien nos permite ralentizar nosotros pues básicamente podemos ir así metemos un Basic Attack continuamos corriendo y ya está tenemos nuestro Tridal Surge que nos puede ralentizar a lo que son las oleadas vamos a ver cuánto le podemos meter aquí al al Far Giant pues ahí hemos matado al Far Giant perfecto ya veis que hace bastante daño y yo pienso que es una buena combinación de ítems podríamos cambiar alguno podríamos cambiar alguno podemos cambiar lo que es el por ejemplo el Soul River Soul River nos permite hacer muchísimo daño pero podríamos coger este ítem en lugar del Soul River ¿por qué? porque nos ayudará a tener más Sustain nos ayudará a lo que es la regeneración de vida si es que no nos pega nosotros haríamos nos regeneraríamos una cantidad de vida cada vez que hacemos daño está bastante bien básicamente pues estos serían los ítems empezaríamos con el Vampiric Road con los Shoes después yo pienso que el Polinomicron nos iría muy bien o el Focused Boy Stone lo podemos alternar podemos coger primero este después este primero este después este según como lo veamos acto seguido yo creo que podemos ir a por el Road of South aunque podíamos ir también por lo que es el Brancroft Talon muy bien podemos también en lugar del Gem of Bindings o Gem of Isolation coger el Soul River también podemos combinarlo lo que yo os doy es una cosa básica para que alguien que no tenga ni idea diga bueno 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 y no meta una bancada y por ejemplo coja un ítem que digas pero es absurdo el útil que has cogido sino es una lista un poco coherente lo que eso estoy dando y las posibilidades de activos activos podríamos coger las bits si tenemos un lo repito siempre pero es así si tenemos un Ares en el equipo contrario si tenemos un Anubis en el equipo contrario lo cogemos si tenemos por ejemplo un Zanatos en el equipo contrario cogeremos este ítem de aquí podemos coger las bits podemos coger este ítem también podemos coger el teleport para ir a las torres más rápido para lo que es la rotación también es un buen ítem y yo pienso que eso básicamente ítem recomendados para un mago las bits en contra esto el CC el crowd control el Aegis yo me decanto siempre por este ítem Aegis Pendant ¿por qué? porque nosotros podemos por ejemplo activamos que ahí se nos vienen activamos utilizamos el ítem nos movemos rápido nos protegemos si nos hacen CC nos lo vamos a coger con patatas pero el daño lo vamos a mitigar y después tenemos mitigación después de que se nos ha terminado y por ejemplo pues podemos coger las bits podemos coger el teleport to shield teleport no si esto podemos coger el teleport y podemos coger lo que es a lo mejor un blink un combat blink nos puede salvar la situación no tenemos ni idea coger las bits si tenéis un Ares si tenéis un Anubis siempre tenéis un un dios como por ejemplo Zanatos este ¿por qué? porque cuando escuchemos nos baja mucho la vida y miramos nos vamos escapando pero nos vamos escapando así si vemos Zanatos que va a descender activamos el ítem y nos libramos de una muerte segura esto para todos los dioses válido muy bien estos ítems también para cualquier magic para lo que es Ra para lo que es Zeus cualquier magical lo que es mago puede utilizar esta combinación de ítems y este sería el mago que os recomiendo para una persona que empieza en smite para un principiante bueno lo que es de asesin jungler lo que escogería sería Fenrir creo que sería el mejor asesin para un principiante ahora os iré explicando por qué vale si vamos a hacer de jungler primer ítem bombas mask activo hand of the gods y después hay mucha gente que opta por coger lo que es la poción de physical si alguien se ha experimentado pues puede que le saque el rendimiento que necesita esa poción pero para un principiante yo no la recomendaría así que lo quería sería coger un par de pociones de vida y nos iríamos muy bien la jungla pues para el que lo sepa y para el que no es toda la zona que hay por aquí entre entre líneas esto es una línea esto es otra línea esto es otra línea esto la jungla esto la jungla muy bien nosotros lo que tenemos que ir haciendo es ir por los campamentos matando a los niños que se encuentren en los campamentos y siempre que tengamos la opción gankear o sea entrar en una línea intentar matar al dios enemigo que haya en esa línea claro siempre con cabeza y mirando siempre las máximas posibilidades de conseguir muy bien en principio empezaríamos aquí o empezaríamos aquí con la ayuda de nuestros compañeros pues mataríamos primero las alpías y después a las otras a los otros bichos si vamos solos pues solos al principio cuesta muchísimo así que es bastante complicado porque las pociones de vida por esto mismo porque nos pueden salvar de un apuro bastante grande si no nos ayudan pues o empezaríamos con aquellas alpías o empezaríamos con esta alpía ya directamente aquí pues nos dan un poco de regeneración de vida tenemos tenemos los cinco stars ahí tres cinco le damos la segunda habilidad nos va bien porque nos da lo que es physical life steel está muy bien yo creo que la idea sería coger un punto un punto un punto y el último que fuera la gafa aquí pues me da esa regeneración de vida que me ayuda a mantenerme vivo perfecto perfecto aquí pues nada iríamos haciendo los campamentos cuando estemos cuando veamos que ahora os explicaré los ítems cuando veamos que tenemos suficiente para el primer tier para el primer tier o los dos primeros ter primeros segundo de botas iríamos a por él aquí pues nada nosotros aquí continuaríamos dos tres cuatro cinco cojo este que me da esa regeneración de vida aquí tenemos eso aquí tenemos el salto dos tres cuatro cinco dos y ahí está y bien aquí pues nos iremos para base tenemos ya suficiente para las botas pues aquí está ponemos botas compramos un par de pociones más y nos fuimos continuamos haciendo haciendo lo que es la jungla y ya os digo siempre que podamos ayudar a los compañeros en las líneas gankeamos la línea si por ejemplo tiramos este azul de aquí o tiramos este azul de aquí incluso alguno de la línea contraria que al principio no os lo recomiendo ya que os pueden matar fácilmente vaya mankeando como un campeón raro sería a mí no meter esas mancadas pues nada si matamos a un azul por ejemplo a nosotros no nos cuesta nada marcarlo en el mapa lo dejaríamos aquí marcaríamos en el mapa y el que estuviera en esta línea sabría que ahí tiene un bug de maná que puede utilizar nosotros tenemos que afinar lo máximo posible para matar lo más rápido que podamos siempre os digo ir haciendo las líneas de un lado del otro lado tenemos nuestro canobregos preparado siempre que tengamos el brutalize pondremos brutalize ya que es lo que nos ayudará primero que nos ayudará a subir más rápido y segundo lo que nos ayudará en los ganks ya que en los ganks esta habilidad hace muchísimo daño ya lo iréis viendo siempre acumular los stats las runas y utilizarlo con las máximas runas muy bien iremos subiendo y tal como subiendo pues vamos a ir con los ítems ítems las warrior tabi después yo me inclinaría claro podríamos ir a por un executioner el hair para un principiante no lo recomiendo lo puedes utilizar hacer los stacks pero para un principiante no lo recomendaría ya que se suele morir más que cuando uno es experto y si uno muere pierde la mitad de los stacks del hair seeker igualmente podríamos ir a por un hair seeker hair seeker la skin blaze yo pienso de aquí ya podríamos sacarnos lo que es el boom bass mask malice death bringer y como último yo la verdad es que como último estoy indeciso entre que entre que coger podríamos coger hay tantos ítems un blood forge podríamos coger lo que es el hebrews globes no lo cogería lo hubiera cogido bastante antes pero yo creo que casi me apuntaría más a por un fatalis un fatalis nos iría bastante bien o un witchstone incluso son ítems que nos podían ir bastante bien o incluso como he dicho antes ir a lo que es un executioner un executioner pues también nos iría muy bien vamos a ir a por un executioner aquí pues con los activos el hand of the gods lo pondríamos a tope y si tenemos un enemigo que nos estunee como un ades como un anubis etc purification beats estaría muy bien podemos coger un blink una ex un creep incursor la versión bleak incursor a mi me gusta bastante esto ya es un poco según cada uno como juega yo lo voy a dejar en blanco y cada uno que vaya probando no uy me voy sin sin las chin donde están aquí las king size parece un anuncio de hamburguesas pero no muy muy bien pues esas serían básicamente los ítems que yo cogería aquí tendríamos que acumular stacks para lo que son la headseeker claro con estos con estos ítems pues lo tenemos bastante bien para ir matando esto por aquí la luz no sé si nos daría candela la luz optimizamos y después iríamos combinando junto con el ultimate muchos arqueros no son buenos para una línea siempre que veáis muchos arqueros hacer focus en los arqueros primero que son más balanditos y segundo hace más daño así que localizamos una línea como ya os decía antes nosotros tenemos que ir gankeando aquí pues nos faltaría lo que es el maná del del boom bat mask brutalize ya tenemos el brutalize a tope perfecto y aquí pues bueno podríamos por ejemplo matar una línea unos unos buffos de aquí marcaríamos que sepan que he dejado unos buffs ahí esto pues ya veis es una posibilidad de de jungling con Fenrir nosotros como siempre de jungler lo más importante es no descolgarse si nosotros nos entretenemos si nos empanamos casi con total seguridad que nos van a matar aquí es lo mismo si nos encantamos lo que vamos a hacer es no llegar no estar al nivel y si no estamos al nivel mal tenemos que estar siempre atentos y con el nivel a punto no más bajo que nuestros compañeros si es posible más alto todavía ahora me voy a pegar la la pasada padre pero me voy a me voy a cargar al farge ¿podría? no estoy muy bajito nivel 12 no creo no sé no sé yo creo que lo vamos a intentar a ver vamos a intentarlo ¿podríamos? vamos casi 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 ahí para que hayan claro vamos súper dopados pero aún así nos podía haber dado la de subida y ya está bueno aquí básicamente pues habéis visto un poquito por eso el jungler que cogería en este caso sería Fenrir es bastante duro hace mucho daño tiene mucha movilidad es algo que que me interesa también en lo que sería un jungler pero nosotros por ejemplo podemos utilizar esto para dar ese pequeño salto que nos persiguen pongamos el caso vamos por aquí que nos persiguen me persiguen con esto para aquí con esto para allá por ejemplo podemos saltar podríamos acercarnos hasta aquí de aquí podríamos saltar a lo que es la pared esta con el salto no sé hay muchas posibilidades de huir podemos meter el Ragnarok con el Ragnarok nos liberamos después podemos saltar los muros ya os digo Fenrir pienso que es la mejor opción para una persona que empieza nueva como jungler podéis ver gameplays en el canal la verdad es que podéis ver tutoriales los tutoriales básicos de cada dios que he mostrado aquí podéis ver gameplays de todos los dioses creo que sí que hay gameplays de todos los dioses pues nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si es así darle a like suscribiros al canal compartirlo comentarlo matizo como siempre el tema de los ítems de la jugabilidad etc depende muchísimo de cada uno elegir siempre los dioses que más os gusten a vosotros que más os diviertan que más cómodos estéis manejando no cojáis Fenrir porque veáis que ni porque ellos lo digan ni porque veáis que uno en una partida ha hecho 40 muertes no si probáis a Fenrir en el solo practice probáis Aracne y decís es que a mí me gusta más Aracne cogeros Aracne o cogeros Zanatos coger otro Assassin que no sea este como siempre la máxima es pasárselo bien no estar en contra de lo que a uno le motiva si a vosotros os motiva otro tipo de juego o sea en Smite pues el rol de mago jugar mago probar mirad que mago os gusta más y machacar mago que después que después mirad después del mago lo que me gusta son Asasins mirad que Asasin cual os divierte más y jugar pues eso es todo espero que veáis los próximos vídeos un saludo chao chao un saludo y ¡Gracias!